Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cocorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tope, le comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pa' sártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces de ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo en la sabana y que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Toda la niña bebé, toda la niña bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Toda la niña bebé, toda la niña bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Dile que la niña bebé Dile que la niña bebé